Mi nombre es Lourdes Villaviego Coneo, rectora del Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada. Como representante legal de la institución, en estos momentos nos sentimos satisfechos con la alianza que tenemos con C. Desarrollo con FENALCO, la cual nace o responde a aquella necesidad que en una finalización de un año escolar se presenta con aquel grupo de estudiantes los cuales no pudieron ingresar a la educación superior, algo que se debe por los altos costos que presentan las universidades privadas y a la oferta poca de cupos de las universidades públicas. Es por ello que aparece entonces el desarrollo con FENALCO con una satisfactoria y buena muestra de apoyo para titularidades técnicas con un proceso de mayor calidad educativa. Yo vivo mi momento con FENALCO, ¿y tú?